Novena a Santa Marta Día primero Mis queridos hermanos que están unidos a esta poderosa novena como es a Santa Marta Quien muchas personas tienen esa devoción porque el Señor obra milagros a través de su intercesión Por eso mis hermanitos yo te motivo para que en este momento tú abras tu corazón A recibir toda clase de bendiciones a través de esta oración Oración para todos los días Querido Jesús Tú que dijiste que la muerte de Lázaro no era para quedarse en tristeza, dolor o soledad Sino para mostrar la gloria de Dios Por eso hoy quiero salir a tu encuentro amado Jesús como lo hizo Marta Para que escuche todas mis penas Quiero recibirte en mi corazón Te pido que tú entres y hagas de mí una persona nueva Igual que lo que hiciste con Marta Hoy deseo que la misma actitud de Marta Que tuvo con María, su hermana Igual esta gloriosísima mujer que Dios le ha concedido, gracias especiales Deseo que Santa Marta me lleve a donde tú estás También hoy quiero que por la intercesión de la gloriosísima Santa Marta Pueda acercarme de una manera especial a ti Sé que me escucha Oh querido Dios Y con tu poder aliviará mi corazón abatido Tú lo conoces Señor Tú sabes Cuántas preocupaciones hay Dentro de mí Por eso hoy quiero Que tú Me escuches Hermanito, hermanita Habla con Jesús Y cuéntale Todas tus penas Lucas 10 Del 38 Al 39 Jesús siguió su camino Y llegó a una aldea Donde una mujer llamada Marta Lo hospedó Marta tenía una hermana llamada María La cual se sentó a los pies de Jesús Para escuchar lo que Él decía Hermanito Hermanita Sigue orando Y di Oh amado Jesús Sé que Lo que hiciste Con Marta y María Trayendo la alegría Un nuevo sentir A su futuro También Vas a hacer Conmigo lo mismo Tú oraste En Marta y María Ese gran milagro Lo que traería A ellas Paz Y gozo Fe Cuando tú Resucitaste a Lázaro Lo hiciste Lo hiciste Porque Tu corazón Misericordioso Sintió una gran compasión Porque Porque amaba A Marta y a María A Marta y a María Y a Lázaro También sé También sé Que tú vas A Orar milagros En mi vida Vas a realizar El deseo más grande Que hay en mi corazón Porque tú me amas Tu corazón Se conmueve Hacia a mí A través de esta oración Porque me amas Sé que tu amor Es incondicional Por eso A través de esta oración Quiero suplicarte Oh querido Jesús Que obres El milagro Que necesito Habla con Jesús Hermano Hermana Y suplícale ¿Cuál es? El deseo más grande Que hay En lo más profundo De tu corazón Habla con él Con el Señor De los milagros Si puedes Póstrate Delante de Jesús Y escucha Su voz Así como lo hizo María Cuando Se encontró Con Jesús En medio De la tristeza Del dolor Ahí postrada Escuchó de Jesús Estas palabras Que son para ti también Siente que el Señor Está pronunciando A través de esta oración A través de esta oración Las mismas palabras Y te dice Yo te digo Que si crees Que si crees Verás Verás La gloria De Dios Sigue orando Te suplico Jesús Quita de mí Quiero que se desate Toda atadura Que me impide Prosperar Ahora pido La intercesión De Santa Marta Para que se suelten En todos Todos los nudos Ataduras Que me impiden Progresar En todos Mis sueños Querido Jesús Así como tú Llegaste A la casa De Marta Y María Y la llenaste De bendiciones Hoy te suplico Que entres Y recorra Toda mi casa Y Toda influencia Negativa Seas tú Querido Jesús Desalojando Todos Esos espíritus Inmundos Que tienen Atadas Mis bendiciones Hermanito Hermanita Sabemos que Santa Marta Dios le ha otorgado Una gracia especial Para que consigamos Cosas Imposibles Cosas difíciles Por eso Pide la intercesión En este momento De La gloriosísima Santa Marta Acógete A esta gracia Que Dios Le ha concedido Y Entrega También Por manos De la gloriosísima Santa Marta Tus peticiones Oh gloriosas Santa Marta Servidora Del Señor Santa Mía Santa Marta Intercede Por favor De familia De familia Esclarecida Más amante Más amante Y Marta Muy oficiosa Cuando se hospedó El caminante Mi divino Salvador Oh gloriosa Santa Marta Servidora Del Señor Santa Mía Santa Marta Intercede Por favor Lloró Al que enlace destrozado Hoy te llama Hoy te llama en su agonía Muy propicia Noche Y día Y al que ves desconsolado Le concedes muy temprano El remedio En el dolor Oh gloriosa Santa Marta Servidora Del Señor Santa Mía Santa Marta Intercede Por favor Santa Marta Santa Amada Ante el Dios De las bondades Necesitan claridades En labores Ya cansadas Los que en casa Desoladas Ya no hay techo Ni hay amor Oh gloriosa Santa Marta Servidora Del Señor Santa Mía Santa Marta Intercede Por favor Fue esta Marta Seguidora De las huellas De la cruz Y en la vía Más tortuosa Con la madre Dolorosa Con espinas Y con rosas Consolo siempre A Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme No dejes de ayudarme Dependo solo de ti Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Recuerda mañana hacer el siguiente día De esta edificante novena a Santa Marta Mi queridos hermanos Que se han unido para participar Durante nueve días A esta poderosa novena A Santa Marta Muy conocida Muy conocida porque cuentan en una leyenda Que había como especie de un monstruo Y era el terror de esa región Nadie podía entrar a esa montaña Y un buen día Y un buen día Santa Marta Cogió un Cristo Un crucifijo Y empezó a orar A liberar ese lugar Con el crucifijo en la mano Y termina la leyenda Que puede ser cierto Como no puede ser cierto Pero yo pienso que sí El Señor le otorgó a ella Ese don de liberación Para que nos ayude En los momentos de crisis Por eso la llaman La patrona de los imposibles De los casos difíciles Y así la conocen todos sus devotos Como la Santa Que tiene gracias sobrenaturales Para interceder por nosotros En los casos más difíciles Que nosotros no podemos Ni siquiera resolverlos Pero por la intercesión De Santa Marta Miles y miles de personas Han logrado obtener milagros Porque el Señor Jesús Es el que hace los milagros Pero una de las santas Que no le niega nada Está Santa Marta Mis hermanitos Les recomiendo una frasecita Puede ser esta Gracias Señor Jesús Porque con la fe De estas mujeres Allí en Betania Tú realizaste el gran milagro Como fue la resurrección De Lázaro Y sé que vas a orar Muchos milagros Durante estos nueve días Porque tú dijiste Yo te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Vamos a ver La gloria de Dios Ahora mis hermanitos Te motivo para que Inviten a más personas Que se unan A esta poderosa novena A Santa Marta Si tienes alguna petición especial Puedes enviarla al Whatsapp Más 57 311 632 1152 O al correo electrónico Ucomin Arroba gmail Punto com F U C O M I N Arroba gmail Punto com Para poner Esas intenciones En cadena De oración No se te olvide Dar un me gusta Y la manita izquierda Y como siempre La fundación Casa de Brasil María Inmaculada Tiene muchos videos Para que entren A nuestro canal Y Encuentren Muchas respuestas A través De la palabra Que da vida Que son los santos evangelios Las buenas noches Con Jesús Congresos Tenemos Mensualmente Además Videos De sanación Liberación Te sorprenderás Cada día Que pasa Crece en mí La confianza Que nada Me podrá Separar De ti Sé que No es por Mi fuerza Y eso No me avergüenza Dependo Solo 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 De ti Cada día Que pasa Crece en mí La confianza Que nada Me podrá Separar De ti Sé que Debo 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 Esforzarme No dejes De ayudarme Dependo Solo De ti Y es que Y es que Tu amor Díselo Y es que Tu amor Me sostiene Y es que Tu amor Me sostiene No hay duda Sé que es así Dependo Solo De ti 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 Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así No hay duda, sé que es así No hay duda, sé que es así